Jesús y los niños Jesús estuvo predicando la mayor parte de su tiempo en Cafarnaún y sus alrededores. En Cafarnaún estaba cerca de Nazaret. Era el centro más importante del lago de Tiberíades, que se llamaba también Mar de Galilea. Allí en Cafarnaún vivía Pedro con los suyos. Dejad en paz al maestro. Le estáis faltando al respeto. No debéis portaros así. Me da mucha pena ver cómo los niños han perdido todo el respeto debido a los mayores y de jugada a otra parte. Y tú, Matías, ¿no sabes que ese hombre de Nazaret es un gran maestro? Pídele perdón por haberle molestado. No ha hecho nada malo. Estaba jugando. No, Matías, no has hecho nada malo. No tienes por qué arrepentirte de nada. No sabía que nuestros juegos podían molestarte. Matías, ven aquí. Y vosotros también. Hablaremos como amigos de todas las cosas que debéis hacer para ser buenos y recibir un premio. ¿Qué tendría que hacer para ser bueno y recibir un premio? En primer lugar, amar al Señor tu Dios. Eso también me lo ha dicho mi padre y siempre me lo repite. Lo segundo, se refiere a obedecer y respetar lo que dice tu padre y tu madre. Ellos te señalan el camino del bien. Escuchad. Padre, me has mandado a llamar. ¿Qué deseas decirme? Quiero que vayas ahora mismo a la viña. Ve allí y vigila para que todo esté bien. No, padre, no iré. Hoy, tú lo sabes, he invitado a unos amigos para mi fiesta. No puedo faltar cuando lleguen. Pues das un gran disgusto a tu padre. Los trabajadores necesitan que se les vigile. Lo siento, padre, pero esta vez no puedo complacerte. Pero el hijo después lo pensó mejor. Y cuando vinieron sus amigos les pidió disculpas y se fue a la viña. Mientras, el padre había mandado a llamar a su otro hijo. Y le hizo a él la misma propuesta. Sí, padre. Tu voluntad es ley. Tenía para hoy otros planes. Pero ya que me lo pides, los anularé e iré a donde me mandas. Gracias. Tú eres un buen hijo y muy obediente. El segundo hijo, al contrario, después de haber prometido ir a la viña, se encontró con algunos de sus amigos que en poco tiempo lo convencieron para que no fuese. Ese hijo es malo. No ha cumplido su promesa. Ha desobedecido a su padre. Por vuestras palabras, ¿y cómo habéis reaccionado? Entiendo que estáis de acuerdo con aquel que obedeció la petición del padre, aunque le había dicho que no. Así es, Jesús. El segundo lo ha hecho peor porque no solo ha desobedecido a su padre, sino que además le ha engañado. La próxima vez iré a jugar con vosotros. Ya veréis cómo también sé correr y tal vez podré ganaros. ¿Listos? ¿Atentos? ¡A ver quién la coge! La próxima vez jugaré con vosotros y tú estarás conmigo. Este hombre es capaz de ponerse a jugar con los niños. Le encanta jugar con los niños. Claro, es propio de un buen profeta. Dejad que los niños vengan a mí. Yo les amo con todo mi corazón. Más aún, doy gracias a Dios porque las cosas más hermosas se las ha revelado a los niños. Que tienen un corazón abierto a la verdad. Mientras que los adultos muchas cosas no las entienden porque tienen el corazón duro e insensible. Me guste mucho un juguete que se compró y tú digas, ay, es que mis papitos no me lo pueden comprar y yo lo quiero y lo quiero y lo quiero. Pues bueno, Dios me va a proveer de un juguetito. No, eso no. Dios no te está proveendo de eso. Si tú estás tomando lo que no te pertenece, si lo tomas y te lo quedas deliberadamente así diciendo, voy a hacer como que nadie vio. ¿Qué crees? A lo mejor tu amigo o tu vecino, tu primo o quien sea, no se dan cuenta que efectivamente tú les acabas de robar. Pero ¿sabes quién sí sabe que robaste? Dios. Dios y sobre todo tú. Sabes, a Dios no lo podemos engañar. Si tú tomas un peso, una moneda, un billete, cualquier cosa que tomes que no es tuyo y te lo quedas, eso se llama robar. Así es. Y al que se queda con lo que no es suyo y roba, ¿cómo se le llama? Así es, se le llama ladrón, ratero, hurtador. No, no sé si se le llama hurtador. Pero no debemos robar, amiguito. Tomar, no, tomar lo que no es nuestro y quedárnoslo. O sea, puedes tomar y ver y, ay, qué bonito, oye, ¿me lo prestas para jugar un ratito? Sí. Ah, pues ya puedes jugar, disfrutarlo. Pero si ya te vas a tu casa, ay, no te hagas como que, ay, voy a hacerle cuenta que nadie se, que, que, que se me olvidó dárselo. Y te vas. No, no, amiguito. No podemos engañar a Dios ni a ti mismo.